El poeta francés Paul Valery dijo, La guerra es una masacre entre personas que no se conocen, para el beneficio de personas que sí se conocen, pero no se masacran. En la madrugada del 7 de octubre del 2023, Hamas lanzó un ataque terrorista a gran escala contra Israel. Simultáneamente con el lanzamiento de cohetes, los militantes volaron la valla fronteriza entre Gaza e Israel en varios puntos y entraron en territorio israelí por tierra, mar y aire. Los terroristas perpetraron masacres en varios kibbutz y en un festival de música. Torturaron y asesinaron a más de 1.200 personas israelíes y extranjeras, entre ellas niños pequeños y ancianos. Más de 200 personas fueron tomadas como rehenes por Hamas. El gobierno israelí decidió defenderse y atacar a Hamas. Muchos pensábamos que el mundo estaría de parte de Israel y su derecho a responder militarmente, pero no fue así. La propaganda antijudía comenzó a popular en redes sociales y periódicos. Muchos cristianos se unieron a la tendencia, directa o indirectamente, sacando a relucir su antisemitismo disfrazado de sentido de justicia y teología reformada. Como escribió la periodista mexicana Silvia Sherem, cito, Es paradójico, un sanguinario pogromo que debió haber generado la solidaridad del mundo. Ha sido la chispa para propagar el odio contra el judío. Fue el permiso, el banderazo de salida, para que los militantes propalestinos se animaran a resurgir con la consigna de matar judíos, mostrando que su propaganda antisionista no ha sido más que una forma disfrazada de antisemitismo. Fin de la cita. Tal vez esta licencia para sacar todo el antisemitismo que llevaban dentro se consolidó en los más mesurados que hasta el momento se habían limitado a decir que las víctimas inocentes estaban en ambos lados, fue la desinformación acerca del misil que impactó el hospital bautista Hal Halí de Gaza el 17 de octubre. Sherem escribió, cito, De inmediato salieron líderes de todo el mundo a condenar, entre comillas, la barbarie del Estado de Israel, su, entre comillas, sed de sangre, su, entre comillas, apetito de venganza. Los líderes de Irán y Turquía lo calificaron de, entre comillas, genocidio. Fin de la cita. Jamás consiguió lo que necesitaba. Un punto de inflexión para desviar la narrativa y que el mundo tuviera un argumento para silenciar los hechos de terror acontecidos el 7 de octubre y días subsiguientes. Ahora, ya no se trataba solo de que había víctimas en ambos lados, ya no se trataba solo del estribillo supersacionista de que Israel no es el pueblo de Dios, sino que ahora la consigna era esta. Israel es un pueblo genocida y perverso. Esto nos da una lección a los cristianos. Tenemos que conocer bien la Biblia y tenemos que estar muy atentos y abiertos para revisar los hechos antes de dar una opinión. Porque ahora, al menos en lo que yo veo, muchos cristianos reformados se han convertido ideológicamente en los tontos útiles del terrorismo de jamás. Gracias por escuchar. Soy JP Martínez del podcast de Romanos 1.16.